Yo estoy preparada para luchar por lo que he soñado. Estoy preparándome para crecer de nuevo y reinventar la vida. Me estoy preparando para compartirle al mundo que aquí todo es posible. Como centro de rehabilitación inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia.